Otra de las cosas que han pasado a ver en este trío de Pueblo Pedro con SuperSan, es que vivo en Creativa Rira. ¿Cómo es Creativa Rira? ¿Só pescado? ¿Verdad? Y no parece que está inocado. O sea, uno puede terminar molesto por alguna pregunta que no le agradó, por alguna pregunta que hace sentir incómodo. Forma parte del juego. El juego de ida y vuelta y uno tiene que aceptarlo, que ella se haya amonestado. Yo no fui particularmente agresivo, sino que hice las preguntas que la gente le estaba esperando. ¿El senador Pohom? ¿Cómo bonita? Yo hice la pega. Yo no sé si ella esperaba a otro tipo de entrevistas, no sé cuán, pero no fue particularmente. Yo no hice afirmaciones a través de las preguntas, fui cuidadoso. Le pregunté las cosas que han estado en la opinión pública en el último tiempo, en la panestra, como tú dices. Desde que ella después la alcandía hasta ahora, nada más. Además este programa es buena onda, usted no era mi función como atacarme. No, había un tono de ataque, no. Estoy de acuerdo contigo, no había un tono de ataque. La recibimos con mucho cariño, la despedimos con cariño, pero ella se fue muy moned. Cosas que más. Y que esto va a pasar siempre.